Un placer estar otra vez en contacto con ustedes. Bueno, creo que esa es la idea. Bueno, sabemos de todo el trabajo que se ha llevado a cabo en la localidad, de las charlas que han dado hace un poco más de 15 días. Y bueno, ¿qué balance puede hacernos en la localidad, desde la localidad, digamos, ya comenzando esta segunda semana de cuarentena? Bueno, la verdad es que creo que esto es duro para todos. Ha sido un cambio en nuestra vida cotidiana para todos, ¿no? Bueno, desde lo que es el municipio y el centro de salud, se están implementando muchas medidas tratando de que la gente pueda permanecer en sus casas, ayudando a los mayores que no pueden salir con el tema de los mandados, los remedios. En ellos las consultas médicas se han implementado a domicilio para evitarles el movimiento. Bueno, cosas que la verdad es que podemos hacer porque somos una comunidad pequeña. Entiendo que en las grandes ciudades estas cosas son muy difíciles. Pero bueno, gracias a Dios, al ser una comunidad pequeña y solidaria, se han podido hacer estas cosas e implementar esto. Creo que en esta segunda semana hemos visto mayor concientización, sobre todo de la gente joven, que ha permanecido más en sus casas. Y bueno, la verdad, y a ser sinceros, el frío nos ha ayudado a que la gente mayor también permanezca en sus casas. Lo cual entendemos que para los abuelos es difícil. Pero bueno, en estos últimos días hemos visto mucho menos movimiento en el pueblo. Usted sabe que lo que usted está contando es un poco lo que está ocurriendo en distintas localidades. En algunas son mucho más estrictos que en otras. Por ejemplo, ayer hablé con el intendente de Villa Udobro, donde él decía no sale absolutamente nadie, no ingresa nadie, que no sea mercadería y demás. Pero al margen de esto, cuesta también entender, principalmente uno dice, los jóvenes, pero también los adultos, que les cuesta quedarse en sus casas y entender que esto es una enfermedad que puede aparecer en cualquier momento, ¿no? Totalmente, totalmente. Uno a veces piensa que porque es un pueblo chico estamos aislados, pero no es así. No es así. Debemos ser precavidos. Creo que no es una enfermedad a la cual debamos tenerle miedo, ni nosotros como equipo de salud queremos llevar miedo a la gente. No es nuestra intención. Yo creo que demasiado todas las noticias que estamos viendo. Sí es una pandemia y por lo tanto debemos ser cuidadosos y debemos tomar todos los recaudos y debemos ser precavidos. Tampoco es que vamos a decir no pasa nada, no hagamos nada, porque seríamos ignorantes y sería muy imprudente de nuestra parte. Sí no queremos llevar temor a la población, sino que tomen conciencia de que con cuidados vamos a pasar por esto, teniendo los cuidados necesarios. Uno hace mucho hincapié en nuestra gente mayor porque es el grupo de riesgo, ¿verdad? Pero la gente joven y los niños pasan esta enfermedad muchas veces asintomáticos, por lo tanto llevando el virus. Por eso insistimos en que todos queden en sus casas. Entendemos que hay actividades que están exentas de la cuarentena y uno lo entiende, me toca a mí, pero que el resto que puede quedarse en su casa lo haga. Y es como, bueno, hablábamos antes de salir al aire. Ustedes han encontrado la alternativa de continuar con su trabajo desde sus casas. Y creo que, bueno, todos deberíamos tratar de hacer esto, de poder llevar nuestras tareas adelante cuidándonos lo más posible y saliendo lo menos posible. Exactamente. Desde lo que tiene que ver con la enfermedad, sabemos que el COVID-19, bueno, de alguna manera afecta a las personas que tienen problemas de corazón. ¿Afecta también a las personas que tienen principio o que tienen diabetes ya declarada, doctora? En realidad nos afecta a todos. No hay nadie que esté libre de poder infectarse y de poder adquirir la enfermedad. En un primer momento se creía que esta enfermedad no afectaba a los niños. Hoy ya sabemos que sí. Tenemos personas que lamentablemente han fallecido, menores de 65 años. Entonces, no es que alguien esté exento. Sí, como toda enfermedad respiratoria, hay un grupo de riesgo. Y bueno, son las personas, en un primer momento se dijo mayores de 65 y se cree que mayores de 50, y con una enfermedad de base. Con enfermedad de base hablamos de un cáncer, problemas cardíacos, problemas de defensas, diabetes. Entonces, hablamos de todas las enfermedades que afectan a la manera en que nosotros podemos llegar a responder a una infección. Entonces, sí, dentro del grupo de riesgo están los pacientes con diabetes. Y mientras más descompensada esté la diabetes, claro está que más riesgo hay. Exactamente. Doctora Vanessa Fiori, por último, en lo que ha sido estos 20 días, ya que llevamos de cuarentena o de aislamiento obligatorio social, ¿tiene conocimiento que hace alguna persona en cuarentena por algún viaje al exterior? En nuestra localidad, no. De todos modos, lo que nosotros tratamos como equipo de salud de transmitirle a todos nuestros pacientes y a la gente del pueblo es que realmente nos adaptemos porque vamos a tener un vecino en cuarentena, vamos a tener un vecino con COVID-19 positivo, lo vamos a tener. Y a ese vecino lo que hay que hacer es cuidarlo. Claro. No es condenarlo, porque ninguno de nosotros está exento de tener esta enfermedad. Por algo es una pandemia y ha llegado a todo el mundo. Entonces, le tenemos tanto miedo, por eso insisto en no tenerle miedo, le tenemos tanto miedo que condenamos a aquel que siquiera estornuda al lado nuestro o que dijo, me duele la garganta. Y lo que vamos a lograr con esto es que aquella persona que tenga un síntoma como fiebre o dolor de garganta o dificultad respiratoria, lo va a ocultar. Lo va a ocultar por este estigma que se está generando en nuestra sociedad de que si tiene lo queremos echar del pueblo, o nos horrorizamos. Entonces, que todos vayamos tomando conciencia que más allá de todos los esfuerzos que estamos haciendo, lo más probable es que esta enfermedad no llegue a todos los pueblos, grandes y pequeños. Entonces, que tenemos que hacernos esta idea que tal vez un vecino nuestro o un familiar nuestro lo tenga. Y bueno, debemos estar preparados para poder ser solidarios con esa persona, obviamente cuidándonos, pero poder ser solidarios, no condenarla, porque podemos ser nosotros mismos.